Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Sofía Pérez, ella es periodista deportiva, en el portal La Selecta. ¿Por qué? Vamos a hablar con Sofía sobre este partido amistoso que yo comentaba en un inicio en el programa, que va a ser ante Perú y El Salvador, las elecciones femeninas de Perú y El Salvador, que se van a enfrentar este fin de semana, este sábado y próximamente el martes dieciséis de julio, ¿no? Para también ir viendo cómo se van preparando las chicas, tanto Perú como también El Salvador, y los próximos eventos que se vayan a suscitar. ¿Cómo estás, Sofía? Es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con RCR Deportes. Es un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Realmente es un placer estarlos acompañando y hablar del fútbol femenino, que es algo que nos apasiona, y hablar de las elecciones, que ahorita se van a enfrentar en dos juegos amistosos acá en El Salvador. Sofía, ¿con qué expectativa se espera de estos dos partidos amistosos que tendrán ante la selección peruana, el día sábado y el próximo martes, ¿no? Sobre todo, también viendo un poco este crecimiento que también hay con el fútbol femenino allá en El Salvador. Coméntanos un poco también. Realmente este partido sí nos tomó por sorpresa. No esperábamos que El Salvador tuviera unos amistosos en esta fecha FIFA, pero El Salvador ha venido jugando partidos importantes. La fecha FIFA anterior disputó dos amistosos en Bolivia, ambos lo ganó. Entonces, estos amistosos vienen siendo algo que son, aparte de importantes, es un crecimiento para el fútbol salvadoreño en cuanto a selecciones, porque es apenas la cuarta selección que enfrentaremos de CONMEBOL. Normalmente nos enfrentamos a las islas, a CONCACAF, pero ya está dando la selección y ese paso. Ahora, Sofía, has dicho algo muy importante, ¿no? Y qué importante es que las elecciones, al menos las elecciones femeninas de CONCACAF, quieran quizás tener un ritmo mucho más competitivo, ¿no? Y mucho se busca también estos partidos amistosos con las elecciones sudamericanas, ¿no? Que de repente están un poco más cuajadas, o es un poquito más el trabajo que se viene haciendo, y como tú bien lo manifiestas, es un importante elección, ¿no? De que también se esté eligiendo a las elecciones sudamericanas para enfrentarse, ¿no? En estos partidos amistosos y ver qué es lo que se puede mejorar de aquí en adelante. No, definitivamente para El Salvador esto es muy importante, pero es aún más importante que sea acá en el país, porque no hemos recibido selecciones de este nivel. Entonces, es bastante importante la afición. Espero yo que apoye. He visto en redes sociales y al parecer sí habrá apoyo. Aparte que las seleccionadas están haciendo un llamado, y es un llamado bastante fuerte, a que la afición las apoye, porque les están dando resultados. Entonces ellas también merecen el apoyo. Y creo que va a ser un partido bastante bueno. Vamos a ver realmente si la selección está a nivel de CONMEBOL, o cómo nos vemos físicamente, contra ellos, tácticamente. Eso va a ser bastante importante. Sofía, en la selección femenina de El Salvador, coméntanos también un poco, ¿no? ¿Quiénes son las futbolistas que son las más representantes dentro de la selección? ¿Quién crees que de repente puede estar desde el inicio del partido? Claro que todavía no hay un once como tal, ¿no? Para saber un poco, pero ¿qué se está rumoreando? ¿Qué se está planificando para este encuentro ante Perú, este primer encuentro amistoso que se realizará este sábado? Realmente la selección tiene una base bastante fija. Eric Acuña, desde que entró, que ya lleva tres años y medio al frente de la selección femenina, tiene una base que cambia muy, muy poco. De hecho, creo que les podría dar un posible once rápidamente, que creo que va a cambiar en piezas una o dos personas. Realmente no creo que haya tanto cambio, por lo que les digo que él ya tiene una base. Y de 24 partidos, estas jugadoras han jugado 23, 22 partidos de titular. Entonces, creo que él no va a cambiar mucho en ese aspecto. Pero si gustan, yo les puedo dar como un once más o menos, para que vayamos viendo. Claro que sí, Sofía. Nos ayudaría bastante a ver de repente cómo se estaría parando la selección de El Salvador para este fin de semana. Y qué futbolistas, qué jugadoras son las que más, son pilares fundamentales dentro de la selección en esos momentos también. Ok, realmente, como les comentaba, el profe Erika Acuña tiene ya una base. Como portera, Hidalia ha jugado 22 juegos de 24. Eso quiere decir que va a volver a jugar, va a estar ahí nuevamente. De ahí está Juana Plata, que juega en las rayadas de Monterrey, que acaba de ser campeona. Es seguro que la va a poner a jugar. De ahí está la capitana, Priscila Ortiz. Juega acá en El Salvador. Ella también ha jugado 22 de 24 partidos dirigidos por Erika Acuña. De ahí el Laili, quien hizo una destacada participación ayer en la Liga MX Femenil, que debutó y fue jugadora del partido. De ahí está Amber Marinero, que no suele estar en el once titular. Creo que esa puede ser una de las variantes, ya que no llamó a la que normalmente ocupa ese puesto. De ahí está Alejandra Chirino, que siempre la llama, igual que Daniel Fuentes. Y la jugadora que más partidos tiene en la era, Erika Acuña, es Victoria Mesa, quien juega en Estados Unidos. Y ella es la que le mueve el campo, le mantiene los ritmos. Entonces creo que es una jugadora que sí o sí la va a mantener en el once inicial. De ahí está Brenda Serén, que es la goleadora. Samantha Fischer, que en este momento estamos esperando que la anuncien ya realmente a qué club va. Se rumora que va a jugar en la Serie A de Italia. Y este es un salto bastante importante para una futbolista salvadoreña. Y hay otro cambio que podría haber, que es Daniel Gutiérrez o Samaria Gómez. Creo que esas podrían ser como las dos variantes que va a tener Erika Acuña para los partidos amistosos ante Perú. Bien, Sofía. Ahora también quiero hacerte otra consulta. Tú mencionabas la importancia que es para El Salvador de enfrentarse a equipos de Comebol aquí de Sudamérica para que también vayan mejorando su nivel competitivo. Pero aparte de esto, Sofía, quiero preguntarte sobre el apoyo que hay realmente en el fútbol femenino de El Salvador. Porque si bien es cierto, una cosa es hablar de selección y otra también es hablar de los equipos de fútbol de El Salvador. Y mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo está el apoyo? ¿Hay apoyo de verdad con los equipos femeninos en El Salvador? Porque, claro, si nosotros hablamos que se quiere dar una mejora en la selección mayor, primero se tienen que empezar desde los equipos, desde la división de menores, la división de base, para que poco a poco se vaya progresando y obviamente la selección vaya mejorando también. En este punto sí es una balanza bastante desbalanceada, por decirlo así, porque el fútbol femenino local, perdón, pero es malo. No se le está dando el apoyo que necesita el fútbol femenino. En la selección destacamos. Sí, está sonando El Salvador como selección femenina. Pero en los clubes gana siempre el mismo equipo. El único equipo que invierte. A veces, por ejemplo, ha pasado en los últimos dos torneos anteriores, que hay otro equipo que empezó a invertir y decíamos, bueno, tal vez esta final va a cambiar, ya no van a ser los mismos equipos, sino que va a llegar este equipo nuevo y el equipo que siempre está, porque ya sabemos que siempre va a llegar. Pero no es así. Futbolísticamente se terminan cayendo los equipos. Porque las bases, no hay bases en El Salvador, no hay apoyo verdadero en el fútbol salvadoreño. Y es algo que está siendo, sí, bastante criticado, porque en las elecciones nos vemos bien, pero localmente no nos vemos bien. Y en cuanto al apoyo de la afición, la afición apoya a la selección. A los clubes reciben muy poco apoyo, porque el apoyo en redes sociales no sirve, no ayuda. Realmente el apoyo se tiene que ver, es de ir al estadio, apoyarlas, apagar tu entrada por verlas. De hecho aquí hay el campeón, que es Alianza, no cobra entradas, no cobra, los partidos son gratis, y la gente ni aún así va, cuando es un equipo grande que debería ser apoyado por la afición. Y eso, Sofía, claro, tú lo dices muy claramente, es lamentable y claro, cómo de repente se puede pedir una mejora también en la selección, mientras tanto no hay una mejora del fútbol femenino en El Salvador, ¿no? Pero Sofía, ¿este problema es reciente o ya viene consigo este inconveniente, este problema que tienen referente al fútbol femenino en El Salvador, que no crece, que quizás las autoridades no se preocupan por darle una importancia necesaria al fútbol femenino, que en otros países y prácticamente a nivel mundial, internacional, el fútbol femenino ha crecido muchísimo, sigue creciendo y no para, ¿no? Porque hace poco hemos tenido también una Copa Oro femenina, si mal no me equivoco, y ha sido muy importante ver a las elecciones participar justamente en esta Copa Oro femenina y toda la importancia que se le está dando al fútbol femenino a nivel internacional, ¿no? Sí, yo creo que aquí en El Salvador hay un problema que es bastante importante y grave, tal vez, que es que la federación obliga a los clubes a tener equipos femeninos. No es que los equipos tengan la capacidad para tenerlos, sino que es una obligación para poder jugar la categoría mayor masculina tenés que tener una categoría femenina. Entonces, obviamente lo ven como una obligación, no es algo de inversión, de crecimiento, de que de verdad van a hacer algo para que el fútbol femenino crezca, eso no es así. Lo ven realmente como una obligación. Hay clubes en específico que sí invierten en el fútbol femenino, pero cambian directivas y se vuelve a caer y ese equipo desaparece. Cuando ya vienen haciendo como las cosas bien, de la nada se cae. Entonces, creo que no hay como algo que rija realmente que el fútbol femenino se tiene que ver como una cosa importante, porque de ahí están saliendo las seleccionadas, de ahí están haciendo también una vitrina para que otros países busquen jugadoras acá, porque la única vitrina que tienen las salvadoreñas es la selección. Todas las legionarias han sido vistas por selección. Ahora, Sofía, tú mencionas algo también muy importante, mencionabas de una de las futbolistas que va a jugar a Italia, ¿no? Entonces, también esta dejadez, porque es una dejadez obviamente de los mismos equipos, que solamente por obligación y no por darle una importancia al fútbol femenino, lo hagan o creen un equipo solamente para pasar o para participar en la liga local, no se preocupan de más y ahí nomás queda este tema, ¿no? Pero tú mencionabas esto y ¿a qué va mi comentario? Que si no hay apoyo, como tú lo decías, ¿no? ¿Cómo van a hacer para las futbolistas del Salvador puedan salir al extranjero, puedan mostrarse, puedan ver el nivel competitivo? Va a ser mucho más complejo, mucho más difícil hacer que las chicas mismas puedan salir del Salvador para tener oportunidades fuera, ¿no? Y qué bien que vayan una representante del Salvador hasta Italia para probar y poder crecer en el nivel competitivo y sobre todo tener rosa internacional, que eso se requiere hoy en día. Sí, como les comentaba, realmente la selección es la vitrina más fuerte que tiene El Salvador y las seleccionadas en sí. Samantha Fisher vino justo antes de Copa Oro a El Salvador para incluirse en esa plantilla que fue a representarnos en la Copa Oro. Pero hizo un papel bastante importante y yo creo, no puedo dar seguridad obviamente, pero yo creo que esa fue la vitrina que le ayudó para que ella fuera vista en Italia. No sé, todavía no sabemos a qué club va a ir, pero sí sabemos que es en Italia porque hoy Erika Acuña aseguró que ella va para Italia, pero todavía estamos en esperas de conocer el nuevo club. En cuanto a las demás futbolistas que han sido vistas, hay siete salvadoreñas en la liga MX femenil. Es bastante importante una liga que está creciendo muy rápido porque sí se está invirtiendo en que crezca. Entonces, realmente aquí en El Salvador lo que se tiene que hacer es apoyar el fútbol femenino, más que todo el local, porque todos se suben al barco de la selección, pero el fútbol femenino existe durante 12 meses aquí en El Salvador. Y darle también el apoyo como se le da al fútbol masculino, que eso es algo que en todos lados Sofía se viene luchando para dar un equilibrio tal, tanto el fútbol masculino como el fútbol femenino, y que los dos sean iguales prácticamente. Claro que el fútbol femenino tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas, y eso también hace o es un factor muchas veces determinante que no se difunda, que no se divulgue, que las chicas no sean vistas, y eso es una problemática y de repente en El Salvador es mucho mayor también esa problemática, que no se difunda como debe de ser. No, aquí en El Salvador es bastante, de verdad es un problema bastante fuerte, digámoslo así, porque no se apoya de la misma manera, o sea, somos conscientes que el fútbol femenino no se ve de igual forma que un fútbol masculino, eso somos conscientes. Pero creo que así como apoyamos a la selección femenina, también debemos apoyar a los clubes locales. Aquí no llegan ni 100 personas a ver un partido de fútbol en una temporada regular. Siempre llegan las mismas personas, si uno al estadio se encuentra siempre a las mismas personas, que son los familiares de las jugadoras. Pero cuando juega la selección femenina, gana algo importante, o las jugadoras se vuelven lesionarias, ahí sí todos muestran su apoyo. Cuando eso debería de ser apoyo, 12 meses, no solo cuando hay una nueva legionaria. Ahora, Sofía, este también apoyo va por la parte de la prensa. Por ejemplo, ahí tus colegas, por ejemplo, hay difusión, quizás hay coberturas de estos partidos, que como tú bien lo dices, no va mucha gente, no van a apoyar a las chicas, es lamentable, pero al menos se ve, hay un interés de por medio de parte de tus colegas, quienes están en El Salvador, para al menos hacer posible que haya ruido, porque sin eso tampoco se puede hacer mucho. Hay muy poco, la verdad es que hay muy poco. No es que vayan al estadio, pero sí tratan de hacer como notas resumen de cada jornada. Eso sirve, aporta, porque se les da movimiento o voz, digámoslo así. Y si pasan en los canales televisivos y programas deportivos, sí pasan los encuentros, encuentros, no, no encuentros, los resúmenes, los resúmenes, y es bastante importante eso, sí, pero no solo deberían de aparecer en las finales, por ejemplo, a tomar fotos, sino que cuando hay partidos importantes, deberían de ir también y crear un poco más de contenido sobre ellas. Claro que sí, Sofía, ojalá que esto se pueda ir mejorando poco a poco, también para el bienestar de la selección femenina, también de los equipos, para que también puedan salir más, más representantes de El Salvador a competencias internacionales, ya sea México, como bien lo mencionabas, Italia, y por qué no a otros países. Sofía, quiero hacerte una última consulta. Básicamente, como tú ya nos comentaste, es que El Salvador ha enfrentado a otras selecciones de aquí de Sudamérica. ¿Cómo tú has podido percibir el nivel que tiene Sudamérica con las selecciones que se ha enfrentado hasta el momento? ¿Y qué es lo que les puede esperar también con la selección peruana que se va a enfrentar este fin de semana, su primer partido amistoso? El Salvador se ha enfrentado a Venezuela, que se fue hace un poquito más de un año, que se jugó acá en El Salvador, pero fueron unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El partido finalizó 2 a 1 a favor de Venezuela. Después nos enfrentamos contra Paraguay en Copa Oro, que ganó Paraguay 3 a 2. Los últimos dos amistosos de fecha FIFA los realizó El Salvador en Bolivia. Ambos Juegos lo ganó El Salvador. Entonces, esto me hace pensar o ver como parámetros que estamos cerca. Estamos cerca, estamos creciendo, se está preparando una selección que pueda ser competitiva contra selecciones de mayor nivel. Porque eso está claro. Esas selecciones de Conmebol tienen un mejor nivel que la selección femenina salvadoreña, pero se les está compitiendo. No nos dan esas coleadas que antes recibía El Salvador. Ahora se está preparando de mejor manera, tácticamente, físicamente. Y yo veo que estos dos amistosos que vienen contra Perú van a ser así. No estoy convencida al 100% de que la selecta pueda ganar, pero creo que sí se le puede competir. Y uno de los dos partidos, por lo menos tenemos que ganarles, pero de algo estoy segura es que se les va a competir de tú a tú y la selección va a intentar ganar esos partidos. Bien, Sofía. En primer lugar, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta comunicación con RCR Deportes para hablar un poco de fútbol femenino, de lo que viene sucediendo con El Salvador, con la selección, estos dos partidos amistosos que tendrán ante Perú. ¿Qué es importante? Como tú bien lo dices, ¿no es importante que también la selección se pueda o pueda tener estos rivales para que pueda ir mejorando en su proceso de crecimiento, cuajar un poquito más la selección, ¿no? Y obviamente los torneos que se van a venir de aquí en adelante. Sofía, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy en RCR Deportes. Espero que no sea ni la primera ni la única vez de poder tenerte en el programa. Seguramente ya vamos a estar hablando luego del primer partido amistoso, de cómo vaya a quedar, para hacer un pequeño análisis más profundo, no de lo que vaya a suceder en este primer encuentro. Sofía, nuevamente las gracias por estar el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre a la disposición de hablar del fútbol femenino y más que todo de la selección femenina. Listo, Sofía, un fuerte abrazo, éxito para ti y ya nos estamos poniendo en contacto nuevamente. Gracias. Bien, amigos, ha sido Sofía Pérez, ella es periodista deportivo en el portal La Selecta. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.